Compa Dani en las cámaras de nuevo, claro que sí Saludos a mi compa Casiel también Seguimos con esto que dice Con hechos callaré, márcale mi compa Omar dice Con hechos callaré toda esa gente Todos los envidiosos y corrientes Los que ya se decían mis amigos Y ahora dicen que son mis enemigos Pero no se animan a dar la cara Hablan puras pendejadas Me critican porque soy diferente Porque yo no me mezclo entre la gente Culebras hay aquí en todo el mundo Por eso es que con muchos no me junto Y no es porque ya sea presumido Simplemente este es mi punto No se ofendan y lo tomen a mal Simplemente en esta letra la verdad Resumido eso sí jamás no seré Pero las cosas al chile las diré Que para llegar a estar en donde estoy Y la verdad le batallé El espalda es el que traigo de mi padre Y bendiciones llevo de mi madre Mi carnal tampoco me deja abajo Y lo mismo para él va de mi lado Y también para mi hermanita querida Por ellos daría la vida A todo aquel que se burló de mí Mil gracias y un favor quiero pedir Que mejor se dedique a otra cosa En vez de andar abriendo la boca Mi destino nada más yo lo decido Vieron qué pasó conmigo Música 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 Música